El Ministerio de Agricultura que decomisó este jueves en el aeropuerto de Punta Cana un alijo de frutas, carnes y vegetales que pretendía entrar a territorio dominicano. El artista español Julio Iglesias por la nombrada terminal aérea. En el equipaje del artista se interceptaron 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, blueberry, cherry, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos, rúcula y carnes de pollo que el artista pretendía pasar a República Dominicana siendo impedido por técnicos del servicio de inspección de cuarentena vegetal. Julio Iglesias tiene una villa en Punta Cana, provincia de la Alta Gracia. Es reincidente en esta práctica, según explicó una fuente a CDN. El singular pasajero, sorprendido por la carga, provino de Bahamas en el vuelo número N76-8JJ la noche del pasado miércoles 10 de enero, cuando trató pasar en su equipaje el alijo incautado. El Ministerio de Agricultura informó esta semana que activó los protocolos para mantener a República Dominicana libre de la mosca del Mediterráneo ante la detección de insectos de esa especie en los corales de Punta Cana. Y oye algo, siguiendo lo mismo que está diciendo Ricardo, ¿cómo nosotros podemos confiar en que nos va a proteger la Policía Nacional? Si nosotros hemos visto cómo se llevaron a un agente de la DNCD, miembro del DICRIM, luego de estar esposados, y aparecieron como un moquitero lleno de hoyos. Entonces, esto no se trata de que no, que eran delincuentes. Yo no estoy diciendo que no eran delincuentes, yo lo sé y lo afirmo. Exacto, nosotros lo sabemos. Y se quisieron de todo. Ahora, son menos delincuentes los que se los llevaron y los silenciaron, porque es lo que hay que decir, ¿por qué lo manejan así? O, ¿por qué no querían que hablen y querían salir de ellos por aquí o por allí? Pero, ¿y lo que lo hicieron? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué actúan de esa manera? Y lo peor, ¿por qué lo encubre la dirección de la Policía? Señores, pero sale la Policía. Y sale el vocero, habla mentira. Ricardo, decíles que murieron en un enfrentamiento y que son miembros de una poderosa banda que desarticuló la Policía. No digan, ejecutamos, ¿verdad? Cuando ya estaban esposados a los miembros de una banda que estaba en la dirección. Y yo voy a decir verdad, porque eso fue lo que hicieron. Era verdad que era una banda, no, pero lo ejecutaron. ¿Y por qué no lo dejaron que hablen? ¿Y por qué ustedes, Dikrin, que están llenos de sicarios? Que yo creo que el Dikrin le quedó chiquito. Eso del Dikrin debería de desaparecer. Ustedes lo que han sembrado es pánico, terror, extorsión. Hay una guerra entre el Dikrin y la dirección. Antes era con el Dikrin, ahora con el Dikrin. Y yo creo que el Dikrin se lo está llevando entre la pata a todos los otros. No, esos son los papás. Esos son los que están controlando ahora mismo, Piro. Esos son los que están controlando porque son unas zozobras. Un surpado funciona a todos los niveles de la dirección, de la policía, de los servicios de inteligencia. Van, extorsionan. Eso lo sabe el mundo entero y en todos los pueblos también. Yo soy de los que digo y grito a voces que el Dikrin hay que eliminarlo como hicieron con el Dikrin. El Dikrin, el Dikrin, que llegó a ese mismo extremo. El Dikrin, cuando encontró ese hueco, encontró esa oportunidad, ha tomado el lugar que tenía el Dikrin, que vivía peleando con la dirección. Eran los que se encargaban de puntos, cobraban, manejaban información, extorsionaban. Señor, y ustedes se pueden incomodar con nosotros, pero esa es la verdad. Y ustedes lo saben, que esa es la verdad. Y usted, señor presidente, lo sabe. Y usted, jefe de la policía. Y usted, ministro de la Fuerza Armada, lo sabe. Entonces, no me vengan a vender a mí, por el amor de Dios, de que aquí está bajando la criminalidad y que ustedes están en esto y aquello. Porque yo les voy a decir algo. Si bien es cierto que ha sido un escándalo y trascendió, pero que ya lo taparon, el caso de la Dikrin, de la Dikrin, es porque fueron enfrentamientos, algo nunca ha visto en la historia, entre dos hermanos uniformados que sucedió. Y ahora esto de ayer, porque es un escándalo a plena luz del día, sin que le importe a nadie, algo tipo de película, algo tipo de otro país, que son cosas que no suceden aquí, está trascendiendo. Pero eso sucede a diario aquí. ¿Cuántos jóvenes no se llevan en los barrios, vivos, bien, y los esposan, y los montan en la cama en la camioneta, y después dicen que fue un intercambio de disparos y aparecen muertos? Que usted ve que ya están normalizados eso, y eso es lo doloroso y lo que a mí me apena. Que usted ve las madres en los videos que se filtran, y todo, miren, lo está vivo, no tiene golpe. Se lo llevaron vivo, asustadas, llamando la atención para que no lo maten. Y hay un mecanismo de defensa de los barrios, Piro, ahora que el barrio entero sale a grabarlo. Pero es, la gente muchas veces se confunde y cree que es por el tema del morbo y de subirlo en las redes. No, es un mecanismo de defensa que ellos han adoptado y la necesidad ha hecho que los vecinos salgan a defender a esa gente. Es para evidenciar que lo están llevando bien, porque es que lo matan como perro. Y oigan, sea delincuente o no, para eso existe en los departamentos de investigación, para eso existe la justicia, ¿entiendes? Para que lo haga reempreso, se investigue, se jogue, y sea culpable que cumpla, pero que cumpla de acuerdo a la ley. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie por lo que sea, porque en este caso sabemos que fue un enfrentamiento por controles de mafias, para silenciar, para que no se salieran a la luz pública, quizás superiores del alto mando de la propia policía, para que no se calentaran, porque ellos se protegen entre ellos, y también cumplen orden, porque a mí no hay quien me diga, piro, que ese comando que mandó a... que mandaron a buscarlo, que mataron a la gente de la DNCD, no era otro escuadrón de la muerte, como dicen, otro equipo, ¿entiendes? Entonces, señores, déjense de cuento, y vamos a prestarle atención a esto, porque esto se escapó de las manos, no es que se esté escapando y que estamos mal, no, ya los crímenes están sucediendo aquí, importándosele a la gente. ¿Ustedes saben por qué yo les digo eso? Los sicarios de ayer, los asesinos de ayer, sabían que lo estaban grabando y que había mil gente, porque eso fue en la luz, es un mensaje que se está mandando. Y que lo podían agarrar, estaban dispuestos a todo. Así es, y lo del DICRIN, que fueron, sabían que lo estaban grabando, ahí había un bulto del diablo, la boceadera, y todo el mundo filmándolo, y a ellos se les importó, porque ellos sabían que lo estaban grabando, y todos lo esposan, lo someten, lo tiran al piso, lo sientan, hablan, ellos se identificaron, los presos, hoy difuntos, lo montan en la guagua, sabiendo que todo eso está documentado y que se va a hacer público. No les importó. Por eso yo digo que eso cumpliendo órdenes. Y a niveles así, señores, de descomposición y de descaro, son pocos los casos que se han visto, porque es el primero que yo veo así, y de los pocos que yo he visto como el de ayer. Porque yo vi uno también de un tiroteo en un carro, a plena luz del día, le dieron 35 tiros a un carro, en la Winton Churchill. Esos casos se dan, pero son muy escasos. Sí, y yo quiero mandarle un mensaje a las autoridades dominicanas. Miren, cuando la población ve que la misma policía tiene detenido a un agente de la DNCD, hayan hecho lo que hayan hecho, y después lo ejecutan, saben que están en manos de sicario. O sea, nosotros estamos en manos de sicario, que son las supuestas autoridades que tienen que cuidarnos. Si esas son las autoridades que tienen que dar el ejemplo, y a las que nosotros debemos de mirar con respeto, y vemos que actúan de esa manera. Ustedes, ¿qué es lo que están fomentando? Que los tígeres hagan eso, que repliquen eso, y que los que lo están haciendo se sientan bien haciéndolo. Porque ustedes que son la supuesta autoridad, el ejemplo que dan es de delincuencia y de sicariato. A mí no hay quien me diga que lo que está pasando hoy es el caso de Nagua. A mí no hay quien me diga que lo que está pasando en Nagua no hay una mano que tenga gran autoridad y que tenga gran influencia en la policía, que tenga gran influencia a nivel catrense o militar. ¿Por qué? Señores, pero no puede ser que después de la mitad del año pasado, del 2023 para acá, eso es muerte y muerte y muerte y tiroteo y tiroteo y tiroteo y muerte, muerte y muerte y se sabe que fue después de la muerte de un gran capo de allá. Ahora pasa esto y eso no trasciende, no se hace nada. Ahora pasa esta situación con esta gravedad, está todo el mundo alarmado, sobrevivió a ese muchacho que lo cuiden, que lo cuiden al muchacho porque está vivo y creo que se lo llevaron para San Francisco para un centro de salud. Y puede ser una voz que esclarezca lo que está sucediendo porque ahora está oscuro todo. Exacto, pero tienen que cuidar a ese muchacho, quizá él no quiera hablar porque ya el que está a ese nivel de encharco o quizá diga bueno, ya que esto está así. O por su vida, o por su vida. Uno no sabe, pero lo que sí sabemos es que aquí no hay una solución al problema de la delincuencia y de la criminalidad porque lo que se supone que tienen que solucionarlo son unos delincuentes y unos criminales. Y sí, hay gente seria en la policía. Claro. Y sí, yo conozco policías que son serios. Y sí, yo conozco personas que entraron ilusionadas a la policía, que se fajaron, que vienen desde abajo, que han hecho su pinino. ¿Y sabes lo que ha pasado con ellos? Tienen 30 años siendo capitanes. ¿Verdad que sí? Y no han visto a Linda. Y cuando tú llegas, si tú haces lo mal hecho, siendo cabos, siendo rasos, te buscas una fortuna. y le hablas superiores a ti como que son unos mierda. Porque allá lo que hay es una mafia interna que no hay que ser policía para saberlo porque nosotros los ciudadanos lo hemos vivido con la actitud que tienen los policías hacia los simples ciudadanos que viven abusando y haciéndole caso y tratándonos como que somos inferiores a ellos porque tienen una placa y tienen una autoridad que les da permiso para matar. Y muchos de esos tígeres, que eso es importante decírselo, sin esa delincuencia policial no existiera esa vaina ya. Porque muchos de esos puntos son apadrinados por policía. Ponen los puntos, el mismo Dikrin, ponen los puntos, a los puntos cuando los tígeres se empiezan a calentar, le mandan a dar para abajo, le dan para abajo a ellos mismos. Ponen los tígeres a atracar. Se quieren salir de la calle los tígeres y hacen que sigan atracando o lo matan ellos. Entonces, ¿cómo se va a acabar la delincuencia? Si ustedes lo que apuestan es a que eso es lo que les deja cuarto a ustedes. Nosotros un tígeres, yo quiero dejar la calle, yo dejé eso, yo caí preso, yo robaba. Entrevitamos aquí a una persona. La gente del Dikrin quieren que yo siga. Me van a hacer una vuelta si no sigo. Me van a matar si no sigo. ¿Cómo ustedes pretenden que la sociedad mejore? Entonces, cada vez que yo veo una estadística de esa, lo que digo, pero, ¿a quién es que le va a creer esa vaina? Si nosotros vivimos en un país que se perdió, pero ¿por qué se perdió el país? Porque los que lo tienen que enderezar ahora, que son ustedes, los que viven contribuyendo a esa vaina cada día. ¿Más, Ricardo? Y mira, aquí hay un dato que es muy preocupante y nosotros lo estamos obviando como dominicanos en general. Antes, cuando sucedían esas cosas, por lo menos trascendían en los medios y eso. Yo no me atrevo yo, Ricardo Augusto Ripoll García, a decir cuántos muertos van del 2020 al 2023. Pero ya aquí, diario, hay un intercambio de disparos y delincuentes caen en la mano de la policía. Pero como vimos lo del Dikrin, ya se sabe que esos tal intercambios de disparos, como nunca lo han sido, existen. Entonces, ¿por qué digo esto? Eso se utiliza hasta para matar, para sicariato de la propia policía, porque le han dado licencia para matar, como dice.